Hola, hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludándolos de nueva cuenta a su amigo Diboneos y en esta ocasión, chicas, estaremos trabajando un diseño en la mano o en el dedito de mi prima vamos a estar haciendo un diseñito pequeño, así muy bonito, pero muy, muy, este muy sutil, pero muy bonito los adherentes que les mostré anteriormente son el primer y el nivelador PH son los cuales vamos a estar adhiriendo antes de hacer la aplicación del acrílico cristalino y pues bueno, una observación aquí que les quiero hacer a ustedes aquí, los que están viendo el video es que si pueden observar en la uña, en la uña de mi prima se nota una manchita en color café esa manchita en color café es residuo del acrílico que le quedó donde yo le estuve retirando lo que es la base que traía bueno, la uña anterior que traía ella, pero como yo no le retiro todo, todo hasta abajo porque todavía trae la capita de acrílico cristalino, le quedó poquito acrílico café pero no es nada de otro mundo, es acrílico café, entonces solamente es para que sepan y bueno, vamos a estar haciendo la primera aplicación de esta perla que es una perla de acrílico cristalino pequeña y muy húmeda para estar haciendo una base pues sobre la uña natural para evitar lo mismo que les dije anteriormente, la pigmentación vamos a estar aplicándola y vamos a estar difuminándola muy bien pero a la vez vamos a estar presionándola con la punta del pincel para ir sellando esa perla y evitar levantamiento prematuro o evitar que la perla de acrílico cristalino no quede bien adherida vamos a difuminar muy bien, limpiando laterales y limpiando zona de área de cutícula para evitar que el acrílico toque el área de cutícula la vamos a estar aplicando como pudieron observar ustedes ahí y ya después de esto vamos a hacer la aplicación del acrílico color azul ese que ustedes están viendo abajo en pantalla vamos a estarlo aplicando de área de peralte y lo vamos a estar difuminando hacia área de punta este color azul está muy, muy, muy traslúcido no está tan, tan pigmentado no me acuerdo de qué marca es, la verdad no está tan pigmentado pero la verdad pues se ve bonito el diseño como quedó vamos a estar haciendo una aplicación de varias perlitas de algunas perlitas sobre esta base de la uña porque vamos a estar haciendo la técnica hombre de difuminado de lo que vamos a estar haciendo del acrílico azul y le vamos a estar difuminando un cover color nude vamos a estar haciendo la aplicación de esta perlita pequeña en área de punta y la vamos a estar difuminando muy bien hacia área de peralte de igual manera para tratar de dejar el color uniforme recuerden chicas siempre, siempre, siempre ir presionando y difuminando lo que son las perlas de acrílico que vamos aplicando sobre la uña para evitar dejar borditos o evitar dejar muy, muy gruesa lo que es la uña aquí ya que secó un poquito la uña le empiezo a poner otra perlita un poquito más pequeña pero a la vez un poco más húmeda y la voy difuminando hacia área de punta para cubrir mucho mejor lo que es la base de la uña vamos a difuminarlo muy bien y así es como va a quedar lo que es este difuminado vamos a difuminar perfectamente bien lo que es la punta de la uña y aquí chicas vamos a hacer el difuminado del acrílico nude vamos a estar aplicando una perla en el área de cutícula la vamos a estar presionando perfectamente hasta área de zona y vamos a estar difuminando muy bien hacia área de punta recuerden que ella, mi prima, tiene las uñas muy, muy, muy pequeñas puesto que ella se las come entonces aquí es un batallar a veces para hacer los diseños porque pues ella tiene ese problemita y yo tengo que estar trabajando solamente en la base en lo que hay de base de uña natural para pegar el tip y todo eso aquí lo que estoy haciendo es difuminar muy bien y estoy presionando perfectamente la perla en el área de cutícula para sellarla perfectamente bien vamos a estar aplicando otra perlita un poquito más pequeña en el área de cutícula la vamos a estar llevando de lado a lado y a la vez la vamos a estar difuminando observen como es que yo presiono lo que es la zona de cutícula para sellar perfectamente lo que es la zona y después difumino muy bien hacia abajo aquí no me interesa chicas que el acrílico haya tapado bueno, que el acrílico nude haya tapado mucho el color azul ¿por qué? porque a continuación vamos a estar haciendo una aplicación de una perlita de acrílico azul solamente en esta zona vamos a difuminar hacia la parte baja y vamos a estar difuminando hacia parte alta así esté muy ligeramente aquí la uña la verdad se ve chistosa se ve feita la verdad que sí se ve fea la uña pero aquí lo que vamos a estar haciendo es encapsular también lo que es estas maripositas esa mariposita roja la quité porque no le combinaba nada lo que es el diseño entonces la estuve quitando aquí más adelante ustedes van a ver o van a observar que ya no va a estar esa mariposita roja ahí aquí ya una vez que estamos que ya están adheridas lo que son las dos maripositas con el acrílico cristalino vamos a empezar a hacer el encapsulado hay que encapsular muy bien chicas recuerden encapsular perfectamente bien las decoraciones que ustedes pongan porque si no se las van a llevar al momento de estar limando se van a llevar ustedes lo que es la decoración si no llegan a encapsular bien aquí estamos presionando perfectamente de lateral a lateral vamos a difuminar muy bien hacia área de punta recuerden que después si no difuminamos los laterales podemos perder lo que es la forma de la punta y recuerden también chicas que hay que poner las perlas y difuminarlas para dejar un trabajo más estético perdón y no batallar nada al momento de estar limando yo aquí ustedes pueden observar chicas en todos mis videos yo les comento que yo dejo un poquito alto la zona de cutícula esta lo hago de esta manera para evitar llevarme el color de base cuando esté limando con el drill recuerden que muchas veces encapsulamos tan delgadito en la zona de cutícula que al momento de estar limando nos llevamos por completo lo que es la zona de cutícula entonces para que nuestro trabajo no se vea feo y no se vea comido de esa zona o que le falte acrílico hay que dejar un poquito más alto la zona de cutícula y al momento de limar con el drill va a quedar perfectamente porque vamos a estar rebajando lo que pusimos de más chicas aquí en área de punta estoy difuminando una perla para dejar encapsulado totalmente lo que son las maripositas aquí voy a difuminar los laterales para evitar perder la punta y este más adelantito van a estar viendo como es que yo limo porque pues aquí si les mostré cuando es una un dedo adicional a lo que son los míos si les muestro como limo aquí voy a limar faldones chicas hay que limar muy bien faldones hay que dejarlos muy rectos recuerden limar muy muy en recto para que los faldones les queden derechitos derechitos y pues que se vea un trabajo más más bonito ¿no? ahí ustedes pueden observar chicas que en mi dedo índice todavía traigo lo que es el diseño que me hice que les mostré a ustedes en el video del día de ayer este videíto estuvo muy está muy bonito lo que es este este diseño que hice yo y toda la traigo mientras le trabajaba a mi prima pues yo dije no me la voy a quitar porque pues voy a estar haciendo lo que es el siguiente video ¿verdad? aquí lo que estoy haciendo es darle alineamiento y emparejar lo que es el área de punta y faldones y aquí a continuación vamos a estar limando con una punta carvail grano medio el área de cutícula recuerden que el área de cutícula se lima solamente hacia un lado ya sea derecha o ya sea izquierda chicas solamente hacia un lado nunca le den hacia los dos porque este no sé que pase pero pues realmente yo nunca le hago así o sea se debe limar de un lado o si no hacia un lado o si no hacia el otro aquí estoy limándolo muy bien retirando todo el exceso de acrílico que le pude dejar en zona de cutícula y aquí en la zona de de zona alta de la uña le estoy limando para quitar el exceso que dejé sobre la uña para que no se vea tan gruesa aquí ustedes pueden observar chicas que yo estoy limando aquí vamos a estar limando 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 ahí disculpen el desenfoque un poco pero pues se desenfoca chicas cuando estoy limando se desenfoca no sé por qué siempre siempre se me ha desenfocado cuando estoy limando siempre se desenfoca entonces aquí estoy dando una limada de arriba hacia abajo y a la vez estoy dando una limada una limada envolvente de lado a lado para retirarlo el excedente que tiene lo que es esta uña ya una vez limada chicas vamos a pulirlo vamos a pulirlo muy bien con el buffer hay que pulir perfectamente para que nos quede fuera de rayaduras todas las rayaduras que nos haya quedado con el buffer con el drill el buffer las va a eliminar recuerden que tiene dos pasos el buffer primero el lado áspero y después le damos con el lado finito para terminar lo que es la pulida aquí estoy retirando filos de punta y aquí estoy dando por último lo que es la limada envolvente con el buffer en la parte superior de la uña para que me quede ese terminado que a mi me gusta ese terminado lisito así me gusta a mi el terminado la verdad después de esto chicas vamos a empezar a sacudir muy bien lo que es la zona de la uña vamos a sacudirla perfectamente bien vamos a estar echándole como se dice antibacteria no como se dice bueno de este del líquido que utilizo yo para limpiar vamos a quitarle perfectamente lo que es la basurita el polvito y todo eso y vean como quedó el área de cutícula chicas a mi me gustó bastante en lo personal como es que yo dejo la zona de cutícula me gusta muchísimo y aquí chicas con el gel para foil vamos a estar haciendo una aplicación desde área de cutícula hacia área de punta para pegar algunos cristales pero recuerden que a mi me gusta siempre aplicar esta capita desde área de cutícula hacia área de punta para que me quede una capita extra como de protección a la uña la verdad me encanta cuando pongo yo los cristales porque esta técnica que yo utilizo para pegar los cristales me gusta bastante porque no se caen aquí ya solamente vamos a estar haciendo la aplicación de los cristales en el área de cutícula como ustedes pueden observar aquí disculpen que se desenfoque un poquito pero pues ese es el como se llama es lo que hay mi chicas es lo que hay vamos a estar haciendo la aplicación de los cristales en zona de cutícula unos pocos cristalitos no crean que le vamos a poner muchos solamente le vamos a poner algunos del número 4 y del número 2 así para que se vea muy bonito recuerden que a mi los diseños me gustan con mucho bling bling con muchos cristalitos y pues lo que a mi me gusta chicas es poner cristales poner cristales me gusta bastante este poner bastantes cristales me gusta poner mucho los diseños porque se me hace tan bonito como brillan mis dedos chicas se me este en el dedo de la en los dedos de la mano derecha me cayó resina como que se me destapó la resina chicas y me llené todos los dedos de la mano derecha de resina y ahí no se veía tan fea tan fea la resina porque o sea me la traté de quitar pero pues se hizo blanquita aquí vamos a dar finalizado con este gel que es el gel dna vamos a estar difuminando difuminando vamos a estar haciendo la aplicación de este gel recuerden chicas que es una capa delgada de gel no porque le echen tanto gel va a brillar más es una capa delgadita de gel pero hay que siempre sellar faldones y punta como lo están viendo a continuación y ya después de esto ese es el resultado final vean los laterales como están rectos vean el peralte vean el difuminado que quedó las maripositas la verdad a mi me gustó bastante chicas es un diseño muy fácil muy juvenil pero a la vez muy de temporada chicas recuerden que vienen todo esto viene todo esto para los tiempos de calor para los tiempos de primavera para los tiempos de verano vienen todo este tipo de diseños así que pues yo les traigo que compartir aprovechenlos si les gustó el diseño denle un like suscríbanse al canal compartan y denle un clip a la campanita yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayitos 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 chayitos